Haciendo esta presentación, así cuando llegamos a los eventos así, con luces y todo el pedo. ¡Feliz, feliz Día del Padre! ¿Qué te festeja, güey? ¿Qué festeja? El Día de la Independencia de Estados Unidos. ¡Ah! 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 El Día de la Independencia. Ah, pues como yo soy gringo, o sea, güey, este... Tengo perfil italiano, güey, yo sé, pero... ¡Cálmate, pinche, no paren la frente! ¡Pinche de la voluntad y trabajo número uno! Bueno, que se hizo noche, para empezar la longuera. Vayan trayendo los botes, agarra la borrachera. No entregan zonas tontas, pa' gustarlas de adevera. Que no falte el aditivo, saben que soy cocaíno. La mandíbula entumbida, así me gusta traerla. Los dedos engarrotados, líquidos como las piedras. Con los ojos bien volcados y la mirada desviada. Ahí entramos, ahí entramos por abajo de las mallas. Nos metimos, alterados y locos del reto. ¿Para qué nos vamos a tocar acá? Salomón Robles, ¿verdad? Salomón Robles, con toda su música machín. Pues deslejando aquí la nuestra independencia, desde Estados Unidos, de Nueva York, Texas. Nos agradecemos a todos los patronales nuevamente. Es un lleno total. Y apenas empieza este show. Digo que alterados y locos deslejando el 4 de julio. Y ahí está regalador de los rostros. Ya, vale, me encanta Julio. ¡Oh, no sé! ¡Uno! No me comparte, con la tímida y se tiene y se la sale amante. El resultado del día acaso está probado Muy delicado, siento que maldito, maldito Y ya será yo que a buscar ¡Te rey, yeah! ¡Ay, yo chaval, pata arriba, pata arriba, pata arriba! ¡Iba soñando siempre! Yo dije en las páginas que voy a estar con Salomón en su legendario Toda la gente me dijo canciones, infinidad de canciones O sea que su nombre ya es conocido Ahora sí que lo voy a traer internacionalmente Estamos nuevecitos, con 23 años de acá Pero son unos pollos apenas 23 años, 23 y es un trabajo ¡Ándele! Pues ahí mandanos el nombre a la gente de Chubolarera Que se acuerdan de Neubolarera ¡Vamos a la comunidad para la gente de los Bólareros Y los legendarios! ¡Ándele! ¡Razán, carácteros, locos! Estamos acá, ¿cómo se llama? ¡Bangos, taxis! ¡Bangstakes! Nosotros aquí en el 24 de julio Y todos nuestros maestros, estos murachín Nos estamos en Nuevo Bólarero Para lo que digan balazos, no son balazos Son fuertes, no se hace este agente en la Nuevo Bólarero Son balazos, todo está controlado Yo hice a mí ver corriendo Porque me parece que era la migra Nos estaba detrás de mí Dejé que no, y luego no traigo a agafé Dejé que ya iba a correr Mi gato Un mexicano Habla de los gringos No es la Border Patrol Un momento, ¿bringamos la barra? ¿Va está el security? Me quito la firma, ¿cuánto de julio? ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva mamá! ¡Viva la luz! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva allá! ¡Viva! ¿Cómo se dice la renta? ¿Cómo se dice la renta? ¡Viva Estados Unidos! ¡Viva Estados Unidos! ¿Todo quito la firma? ¿Quieren usar? ¡Alterados y locos! Son cosas del pueblo No debes entender Venir a qué pasar Si quieres un amor Si no serás el soñor Sin ti te voy a dejar ¿Somos fieles o no, raza? Las mujeres nunca están de acuerdo con nosotros Pero lastimosamente sí somos más fieles que las mujeres Pero yo tengo un amigo Que no nos va a decir que toca el bajo quinto En la firme que está aquí a mi izquierda Pero le fue infiel a su pareja Y por su error Perdió lo mejor de su vida y de su historia No sé esta canción Que no me riesco No es un sonido De cuidar por él Que siempre te he venido Que hay un delito en su corazón Que hay un delito en su corazón Hoy ya no estamos aquí en el festival El 4 de julio con... ¡La firma! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Se siente va a gritar solo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Estamos aquí con... ¡La firma! ¡Qué se vean que son de México! ¡Sí, señor! ¡Ay, que se siente un mismo total! Ya estamos contentos De la reflexión de la gente para con nuestra música Y obviamente para los organizadores Que les hayan considerado para estar presente En el momento vacío, para estar salidos Fue el 4 de julio ¡Súper gracias! A ver, estamos... Y mandame un saludo a toda la gente en el bolaredo ¡Claro! Por supuesto a toda la raza de los bolaredos Y a la raza de los bolaredos ¡No, no, no! ¡No! ¡Se acerque! ¡Club Leonardo! ¡Honel 1! ¡Honel 1! ¡Honel 1! ¡Lamel 2! ¡Lamelo. ¡Lamelo! ¡Lamelo. 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 ¡Lamelo a votar! ¡Lamelo mas, coño! ¡Mir 1! ¡Lamelo! ¡Lamelo! ¡Lamelo, Carlos. ¡Lamelo! 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 ¡Lamelo chame! Me compadre... ¡Lamelo a la neta, Del canal cual caray? Canal 8 TV Ya tuve un video en mi era pasada Con Twins Lo hicimos de agua A David Bisbal Que no quiso cantar Ahorita anda por aqui Yo ahorita aqui me los tope No los habia visto Son famosos Pero la verdad que es Regalos, sorpresas, premios Le damos un poquito Le damos regalos a la gente para que no se lo pierdan Los lunes a las 8 de la noche Por Hipercable, canal 11670 Para que haces digital también Ahora si estamos en Nuevo Laredo Los de aqui en la Aranteja se emocionan por eso Lo que no saben es que en Nuevo Laredo Todos los días se encuentran en julio Todos los días oyemos esto Vemos esto La de Nuevo Laredo está en Michonne Ciudad con valor La de Nuevo Laredo está en el inferno Lo que no necesitarán por herein Eso te hace muy bien Ya siempre te empiees No volver a jugar, para que sea el amor sin querer No volver a jugar, para que sea el amor sin querer No volver a jugar, para que sea el amor sin querer No volver a jugar, para que sea el amor sin querer No volver a jugar, para que sea el amor sin querer No volver a jugar, para que sea el amor sin querer Y si te gana el llanto, ven y abrázame, yo ya me voy No volver a jugar, para que sea el amor sin querer No volver a jugar, para que sea el amor sin querer ¡Gracias!